Música Empezamos el vídeo de hoy Hoy es un vídeo que vamos a ver dos ciudades Kamakura y luego nos iremos a Tokio Empezamos en Kamakura, seguimos Nos vamos a ver el bosque de bambú del templo Okuji Música I see no escape World is falling down Perfect darkness Estamos entrando en el santuario... Surugaoka, me he aprendido el nombre. Es uno de los más importantes aquí de Kamakura y está dedicado al patrón de los samuráis. Más información www.kakura.com Nos hemos encontrado ya camino de nuestra última ciudad de este viaje a Japón. Pero bueno, serán cuatro días allí con muchas más sorpresas. Hoy, un aperitivo. Bueno, seguimos. Ya estamos en Tokio. Concretamente estamos en el barrio tradicional de Yanaka, cerca del Parque Ueno. Aquí todavía hay muchísimos edificios antiguos y tradicionales como esta licorería de cientos de años. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sorprende que en una ciudad como Tokio haya una callecita como esta que uno asociaría más a Pekín, a China, que a Japón. Es de principios del siglo XX, una calle comercial. Y bueno, aquí vemos hasta pinchos de los que ponen en China. Una de nuestras primeras pases naturales por Tokio tiene que ser en un barrio muy conocido. Aquí, Javara, lleno de electrónica, lleno de chicas dando flyers, lleno de todo. Hay todo aquí. Este es el jamón de Tokio más conocido, ¿no? Por todos, más frío. Fui lleno de la machista. Vamos hasta aquí este intenso día. Hemos empezado en... Hemos acabado en Tokio. Hemos acabado en Tokio. En un carito de shimuya bastante local. Muy buena pinta la comida, ¿eh? Hemos aceptado. Y nada, hasta la semana que viene con más Tokio. Y ya sabéis, siempre podéis inscribiros, live... Preguntadnos cualquier cosa de Japón. Ya sabéis que nos encanta.